Hola a todos y a todas, aquí Justino Bebe con un nuevo video de Invisimas vuestros combates Y vamos a empezar saludando a nuestro amigo Darkieselion2015 Un saludito desde aquí y empezamos con LugarixD que nos pide a Jester contra Rattleraptor Que con el Totem Jester le saca unos 2 metros Pero nada, una vez se baja ya estamos a esta misma altura Así que venga vamos a luchar Venga a luchar Un rayo desintegrador Le ha hecho daño Le ha hecho daño Otro rayo, otro rayo Y le esta dejando vamos Esos hacen pupita Muy igualados pero Ahí va Jester y Jester Pequeñito pero batón Pequeñito pero batón Cuando se pone en plan ataque Es peligroso Seguimos con Master Gattu Que nos pide a Yeti Contra Darkieselion Yeti y Darkieselion En un hábitat de fuego Así que... Así que... Bueno... Como siempre decimos... Los hábitats de fuego Ah es verdad No se ven bien Y entonces le hemos puesto otro Más o menos Que intentamos que sea asignado Porque es que los hábitats de fuego Entre los volcanes y tal Se distorsiona mucho Hay mucho rojo Se refleja mucho Y no se ve... No se ve bien Así que no pidáis hábitats de fuego Porque no los vamos a poner Venga... A luchar Vamos a ver que puede hacer ¡Wooow! Ahí empieza duro Darkieselion Una bestia de Yeti Que la verdad ha partido un par de costillas Esos pichos hacen daño ¿Te inviste ese bicho? Madre mía Te inviste eso Ya... ¡Wooow! Un partido por la mitad Darkieselion Pero nada Ganador Darkieselion Pues iba... Iba ganando Yeti ¿Eh? Pero se ha recuperado ¿Eh? Darkieselion Combate muy bonito Seguimos Seguimos Tenemos con Bruno Grana Que nos pide A Dark Nekosuke Contra Dark Ocelot Dark Nekosuke Imponente Y le vamos a poner El Camino del Dragón Venga Le quitamos el hábitat El hábitat Y le vamos a poner El Camino del Dragón El Camino del Dragón Que es más bonito Y se ve mejor De hecho está muy bien Porque creo que aparece... Ah no, aquí no aparece Este es uno de los hábitats más bonitos que hay El Camino del Dragón Pero es que el Batalla de Cazadores Aparece... Es parecido al de Batalla de Cazadores Si... Es parecido Venga Y no entiendo por qué la gente no pide a Dark Nekosuke Porque es genial Está muy bien su armadura de huesos Venga a luchar Y además dan unos combates muy chulos Y además dan unos combates muy chulos Y además dan unos combates muy chulos De hecho... De hecho Dark Nekosuke De hecho Dark Nekosuke Recuerda a Nobendo en sus principios Exacto Con las garras de hueso Ahí ha cerrado las garras de hueso Pero madre mía Duda que Nobendo sea... Aunque esta vez... Sea tan ágil Pero nada Es que es un combate difícil La... Dark Nekosuke Dark Nekosuke Te saca un ataque de estos de... Intrasonico Y encima... Y encima vas a ver si es el hábitat favorita a alguien Y te liquida No, no... Es un... Era un hábitat neutro Un 50-50 Venga Seguimos con... Israel Vega Que nos pide a Ciro Con Drashonmau Que de hecho siempre ponemos a Shonmau resonando Si te das cuenta Sí, me gusta más Venga Este lo vamos a dejar sin hábitat Para ver las llamaradas de Piro Ostras, Piro también ha sido tiempo que no... A ver si es posible que cambie ¡Buah! De entrada se llevó como un viaje ¡Buah! Es que claro, la defensa de Shonmau es muy alta Y cambia el ataque de Piro bastante bajo Yo sé que no hay hábitat así que no desfavorece a nadie Y 550 yo lo veo un poco bajo Pero están igualaditos, están igualaditos Sí Tan igualados que... Yo... Y aún así que tengo la aristoponada Huele un poco empate, ¿no? Hombre, se huele, se huele a empate Se huele a millas Imagínate que tengo la aristoponada y ya lo vuelo Los ataques han sido absolutamente inútiles No se han hecho nada Sí Seguimos Seguimos Venga ¡Una! Está bien, ¿eh? Porque están luchando como... Como... En una cima, ¿no? En la cima de Everest, claro Y... y... fíjate porque... El 3D está tan mal conseguido El 3D está tan mal conseguido De vez en cuando se sale un poquito de la actitud Pero bueno... Nos hacemos la ilusión Y... las pistolas de Bangarang Han podido con Tivershark Madre mía... Será la mitad... Muy probable Bangarang ha cargado sus pistolas Y bueno... Seguimos... Con... Erika Fontela Que nos pide a Stingwing contra Tark Stingwing Bueno, ya sabemos un poco en quien va a ganar Pero... Y... le vamos a poner... Nave nodriza Vamos a ponerle Nave nodriza Porque aquí no podemos hacer... A ver... A ver... A ver... A ver... Vale, bien... No podemos... Darle ventaja a nadie Porque los dos, obviamente, son... A ver... A ver... Siempre ha quedado bastante bien Pero bueno... La pobre Stingwing morirá en un hábitat muy bonito ¿Sí? A luchar... Madre mía... Empieza Stingwing... Pero... Uff... Guau... Que se lleva... Su mamá le ha pegado un buen viaje... Madre mía... Pobre Stingwing... Pobre... Su final está cerca... Guau... Ya sabía... De lejos... Que no iba a ganar... Esto es un... No hay derecho... Que las mamás abusen de... De las hijas... La verdad es que sí... La verdad es que sí... La verdad es que Stingwing... Vencedora... Así que nada... Espero que os haya gustado... Y si os ha gustado... Darle al like... Suscribiros... Y nos vemos en el próximo vídeo... Y acordaros... De veros mis nuevos vídeos... De... Batalla de Cazadores... Chetando a... Un invisible... Aleatorio... O no tan aleatorio... Así que nada... Nos vemos en el próximo vídeo... Adiós...